La Guardia Indígena en el Acuerdo de Mejoramiento Institucional y la Oficina de Recursos Humanos es un verdadero gusto contar con la presencia de don Luis Maldonado, quien el día de hoy versará una conferencia en torno al tema del desarrollo del buen vivir, suma caosai. Para nosotros, para la universidad, es un verdadero gusto contar con la presencia de don Luis Maldonado, quien es un amplio experto y reconocido de manera internacional en torno a esta temática. Hablarles un poquito de la metodología de hoy. Hoy don Luis va a tener una exposición de alrededor de 30 a 40 minutos. Luego de ello procederemos a hacer un intercambio de preguntas del público de alrededor de 30 minutos de igual manera y posterior a ello los invitamos cordialmente a un cafecito al final de la actividad. Doña Sinia va a tener el gusto de presentar un poco los atestados de don Luis. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde a ustedes y especialmente nuestro invitado don Luis Maldonado. Para nosotros en el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, en el SIGDE, y también como facilitadora del curso para funcionarios en el marco de la salvaguarda indígena que se está haciendo, que se llama Pueblos y Territorios Indígenas de Costa Rica y en ese contexto es que se produce, digamos, la avenida de don Luis. Entonces decirles que es un placer para nosotros tener a don Luis y la oportunidad de compartir con él en temas no solamente interesantes sino de tanta vigencia en este momento en América Latina como es la propuesta del suma causa, la propuesta política y, bueno, conocida como el buen vivir, hay como una traducción y como una mucha discusión en eso, ¿verdad? No significan exactamente lo mismo, pero que es muy importante conocer en esta parte de América, ¿verdad? una serie de ideas, de experiencias, de propuestas, que planteadas desde la experiencia, la vivencia de los indígenas, del movimiento indígena, de los pueblos indígenas, en este caso en Sudamérica, básicamente. Es interesante para nosotros y por eso está don Luis en esta tarde, en la mañana también estuvo comentando sobre el contexto general, sobre cómo emergen o vuelven a, digamos, a reposicionarse los pueblos indígenas como actores políticos en América Latina, todo lo que han sido sus luchas en los últimos 20 años. También la propuesta del Estado plurinacional, estuvimos conversando con él sobre ese tema y sobre los grandes ejes y la agenda política, digamos, de los pueblos indígenas. También mañana, para comentarles rápidamente, vamos a tener un taller completo, básicamente con los funcionarios, donde vamos a trabajar también el tema de la interculturalidad y la educación, la vinculación de la universidad y cómo hacer ese vínculo también con los pueblos indígenas. Así que la agenda que tenemos de trabajo con don Luis es una agenda bastante amplia, a pesar de que está muy concentrada en estos dos días. Don Luis es una persona que nos viene acompañando ya hace rato acá, él ha venido varias veces en el marco de otras iniciativas en las cuales ha estado la UNED involucrada específicamente con el SICA y con la Mesa Nacional Indígena en el tema de la Universidad Indígena Intercultural y un curso específico de capacitación a líderes comunitarios para Centroamérica en el tema de gobierno y políticas públicas. Y es una persona que antes de eso estuvo también visitando nuestro país, creo que en el marco de los 500 años también, ¿verdad, don Luis? Estuvo usted por acá. Así que es una persona que de alguna manera ya ha estado con nosotros en distintos momentos. Don Luis Eduardo Maldonado Ruiz, la mayoría ya creo que ya lo conocemos, ¿verdad? Es un ecuatoriano originario del pueblo quichua de Otavalo, nació en la comunidad de Peguche de Otavalo, Inbabura, del Ecuador. Ha sido o fue presidente fundador del Centro de Estudios sobre Buen Gobierno y Suma Causa entre el 2012 y el 2014, de la Escuela de Gobierno y de Políticas Públicas para las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador entre el 2012 y el 2011, del Centro de Estudios Plurinacionales, miembro de Número de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del Observatorio de la Niñez, de la Fundación Esquel, del Consejo Académico sobre Interculturalidad de la UNICEF. Fue o es exministro de Bienestar Social entre el 2001 y el 2003, asesor permanente y expresidente del Directorio del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe entre el 2000 y el 2002, fundador y exsecretario nacional ejecutivo del CODEMPE, exconstituyente del 97 por el Movimiento de la Unidad Plurinacional y del Pachacuti, que es un nuevo país, asesor político de la CONAIE, asambleísta alterno por invadura en la Asamblea Constituyente, representante en Europa de la FISI y de Equarunari en Holanda, coordinador continental de la campaña de los 500 años de resistencia indígena y popular, secretario de la Comisión Política para la Constitución de la CONAIE, dirigente provincial de Educación y Cultura de la FISI, y fundador del Yacay Huasi, fundador de los periódicos Hatarichung, y de la editorial Tinkui Konayi, cofundador del taller cultural de Kausanakush. Ok, ha publicado varios artículos y libros sobre temas relacionados con pueblos indígenas, sobre asuntos culturales, sociales y políticos, ha dado más de 400 conferencias a nivel internacional sobre estos temas, en foros académicos y políticos, en cuanto a sus estudios superiores, tiene estudios en filosofía, y en ciencias políticas, con mención en asuntos latinoamericanos, y ha sido galardonado en bastantes oportunidades, en múltiples ocasiones, su actividad intelectual y política lo ha hecho merecedor de diversos galardones importantes, la máxima condecoración con la medalla Sarance, otorgada por el municipio de Otavalo, la máxima condecoración espiga de oro otorgada por el municipio de Salitre, condecoración con la Orden Nacional al Mérito en el Grado de Gran Cruz, otorgada por la Presidencia de la República del Ecuador, condecoración internacional de la Orden del Quito-Sol, otorgado por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y del Caribe, en diciembre del 2003. Esto para hacer solamente un resumen de un amplísimo currículum, una hoja de vida enorme que tiene don Luis, así que es un honor para nosotros tenerlo acá. Muchísimas gracias, don Luis. Bueno, muchas gracias, Shinya, por la presentación. Realmente me hizo sentir bastante antiguo. Bueno, quiero aprovechar para saludarles a todos ustedes, también saludar a algunos amigos que precisamente en todo este proceso de lucha y compromiso, ¿no es cierto?, con la causa de los pueblos indígenas, hemos estado compartiendo diversos espacios. Acá Donald Rojas, que siempre he considerado un hermano, un referente de la lucha continental y mundial del movimiento indígena. También acá Milcar Castañeda, que nos conocimos precisamente impulsando la campaña de los 500 años, por los años, bueno, a los fines de la década de los 80 y parte de los 90. Así es que hay muy buenos amigos de acá y realmente con mucho cariño y aprecio tengo que saludarles. Bueno, para entrar en materia, realmente tenemos muy poco tiempo y yo quisiera recomendarles que en realidad este tema, pues, considero que debe ser de preocupación y de estudio, ¿no? porque lamentablemente sobre los temas indígenas siempre se ha considerado de manera muy superficial y con muchos prejuicios, sin, digamos, avanzar de manera significativa en sus propuestas. Entonces, quiero también confesarles acá de que en realidad esta situación, tanto desde el Estado como de las mismas universidades, ha existido muy poco esfuerzo en una preocupación de esta naturaleza, y a esto se debe que realmente de muy pocos pueblos, posiblemente de los pueblos que han tenido una presencia histórica importante y que se ha convertido en el referente, inclusive, ¿no es cierto?, en el fundamento de la creación de los estados nacionales, se han hecho estudios, digamos, sobre algunos ámbitos básicamente antropológicos, históricos, pero sobre la filosofía, sobre la cosmovisión, en realidad hay muy poco, ¿no?, muy poco aporte. Y en esa medida, yo quiero compartirles con ustedes la, digamos, el esfuerzo que venimos realizando a nivel de uno de esos pueblos, que es el pueblo quichua, ¿no?, que es un pueblo que ha sido dividido por las fronteras nacionales actuales, pero los quichuas constituimos una población que está dispersa en cinco países, entonces, ¿no?, el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, el norte de Argentina y también el norte de Chile, ¿no?, entonces eso es lo que constituye el pueblo quichua. Entonces voy a tratar de trabajar sobre este pueblo, porque en realidad, digamos, los datos que nos dan los mismos estados, establecen que hay más de cuatrocientos pueblos indígenas en América Latina, solo en América Latina. Entonces vamos a tratar solamente de uno de ellos, porque sería realmente demasiado aventurado decir, esta es la visión, la cosmovisión, la filosofía de los pueblos indígenas, y es necesario subrayar que lo que voy a tratar es solamente de los quichuas. Bien, también es justo y honesto hablar con ustedes que estas son reflexiones preliminares, porque si ustedes van a una comunidad, le preguntan, y para usted, ¿qué es el suma causa? Y posiblemente va a haber una cantidad de versiones, y por otro lado, algunos ni siquiera les contesten, porque no es un tema de debate esto en los pueblos indígenas. Este es un tema de debate, más bien en el esfuerzo que hacen los pueblos indígenas con el Estado, con la sociedad dominante, para que se pueda entender lo que es, de lo que es sus planteamientos. Y aquí también tenemos otro problema, aunque yo voy a tratar de utilizar palabras y conceptos quichuas, pero obviamente tengo que expresarme en el español para poder hacer un acercamiento de comprensión, ¿no es cierto?, con ustedes. Así es que puede haber, por eso les digo que es todavía una cuestión preliminar, de reflexión que estamos trabajando, pero esos avances son los que voy a compartir. Con esto quisiera entrar a algunas consideraciones previas, rapidísimas. Este tema, ¿no es cierto?, se da en el marco de, primero, una emergencia del movimiento indígena a nivel continental. Es decir, hay un actor político, ¿no es cierto?, concreto, que ha logrado, digamos, repercutir al nivel nacional e internacional, que ha llevado a que, digamos, sus formas de vida, sus propuestas, sus planteamientos sean receptadas de manera positiva por la sociedad en general. También, frente a una crisis globalizada, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos, también hay una necesidad mundial de buscar una alternativa a la globalización, al sistema capitalista. Y en esa medida, hoy, especialmente en el área andina, se habla, ¿no es cierto?, no solamente de una época de, digamos, un cambio, de cambios que estamos viviendo en la sociedad, sino también un cambio de época, ¿no?, que es importante. Es decir, la necesidad de trastocar todos los paradigmas, ¿no?, las teorías que han dado sustento a nuestra manera de pensar, de ser, de estar en este mundo, ¿no es cierto?, por la búsqueda de una propuesta alternativa. Y en ese marco, esta propuesta ha tenido cabida. También es importante subrayar la vigencia del colonialismo, ¿no?, y de la colonialidad del poder. A esto, pues, se ha venido denominándole como el colonialismo interno, porque no hay solamente un colonialismo desde, digamos, los países desarrollados o del imperio, ¿no es cierto?, capitalista y de los países como Estados Unidos, sino que también internamente se reproducen relaciones de dominación. Y esto es importante tomar en cuenta porque no es cierto que con la independencia, pues, ya todos nos hemos independizado y ahora somos libres, autónomos, humanos, ¿no?, sino que se siguen reproduciendo esas relaciones de denominación que son una herencia colonial. Esta situación, ¿no es cierto?, frente a una necesidad de cambio también, exige entonces que debe haber relaciones nuevas, ¿no?, como las relaciones interculturales que posibiliten un discernimiento de los diversos sistemas de pensamiento para iniciar un proceso de descolonización, porque si no hay un proceso de esa naturaleza, obviamente, no vamos a poder impulsar un proceso, digamos, de transformaciones, ¿no?, y consolidar esos procesos. A nivel de América Latina también hay un fenómeno interesante, ¿no es cierto?, anteriormente han sido sectores muy específicos que han impulsado los procesos de cambio y transformación, pero yo diría que la propuesta de refundar el país viene siendo parte de una alianza de sectores sociales, yo diría una suerte de movilización y emergencia de la sociedad civil en un continente donde casi no ha habido ciudadanía, ¿no?, que la sociedad, ¿no es cierto?, como actores políticos, como ciudadanos, se movilicen para reclamar un cambio en la sociedad, una refundación del país, es uno de los aspectos también que caracteriza en la actualidad los procesos políticos que vivimos, ¿no? Ahora, esta propuesta de refundar el país ha sido tomada también del movimiento indígena, con una propuesta específica, concreta, que es la de la construcción del Estado plurinacional, que es una propuesta que critica la existencia del Estado-Nación como un proyecto, digamos, liberal, capitalista, y que debe este ser sustituido por una propuesta jurídica-política distinta, diferente, donde quepamos todos, pero que tiene que tener elementos también de superación de las relaciones de dominación, ¿no?, de la implementación de un nuevo tipo de interculturalidad, ¿no es cierto?, que nos permita no sólo la cuestión del respeto, la valoración, ¿no es cierto?, sino un proceso también de transformación individual, subjetiva, en función de la construcción de un proyecto común entre todas las diversidades que convivimos en nuestros países. Otro elemento también interesante que me parece que hay que resaltar es que lo que anteriormente se concebía lo antiguo, ¿no es cierto?, como el pasado, que ya pasó y que este debe ser superado definitivamente en una visión lineal, evolucionista, hoy lo que se plantea y se comienza a valorar, ¿no es cierto?, no solamente en los pueblos indígenas, sino con una corriente continental, es la revaloración de lo ancestral, considerando que esa vida o esos pueblos, diríamos, y esas formas de vida ancestral son formas de vida emancipada y de resistencia, ¿no?, frente a todas las formas de dominación. Entonces estos elementos pueden constituirse en aportes de la vivencia, ¿no es cierto?, de sus formas de organización, de producción de conocimiento, ¿no es cierto?, como una alternativa a las sociedades dominantes. A esto obedece que, por ejemplo, pensadores como Bonaventura de Sousa Santos expresen que es necesario en este proceso de descolonización plantearse una nueva epistemología, una epistemología propia, la epistemología del sur, que denomina él, pero el referente de esa epistemología es precisamente, digamos, los procesos de lucha, de resistencia, ¿no es cierto?, de los sectores sociales y políticos, ¿no?, como, y diría fundamentalmente, ¿no?, las formas de vida no capitalistas y de resistencia de los pueblos indígenas. Por eso es que hoy se empieza a hablar sobre la ancestralidad como un elemento fundamental. Ahora, la idea del Suma Cauce es una propuesta, yo diría, con sello boliviano, es en realidad ahí donde se ha discutido y se ha hablado mucho sobre este tema. Yo diría que en el Ecuador, más bien, este es un préstamo, aunque es parte, diríamos, de la visión y la forma de vida de los pueblos quichuas, que también vivimos en el Ecuador, y más bien, digamos, el aporte ecuatoriano ha sido la propuesta del Estado plurinacional. Pero es curioso, si ustedes revisan la Constitución de Bolivia, el desarrollo sobre el Estado plurinacional es bastante amplio. En el Ecuador, la propuesta del Estado plurinacional realmente es bastante limitada, o más bien, se desarrolla mucho la propuesta del Suma Cauce. Bien, ahora, uno de los temas que en realidad preocupan y que queda planteado como un reto para los sectores que quieren, pues, acompañar, comprometerse con los procesos de transformación y cambio, es la necesidad de tomar conciencia sobre la poca capacidad, ¿no es cierto?, que tenemos de impulsar un diálogo intercultural. Por un lado, por las condiciones, ¿no es cierto?, de desigualdad que existen, tanto, digamos, por nuestro limitado nivel de conciencia y de conocimiento respecto al otro, ¿no? En realidad, muy poco esfuerzo se hace, o sea, para nosotros, pues, hacemos, por ejemplo, cualquier esfuerzo para aprender el inglés, pero no una lengua indígena. A pesar de que decimos que somos nacionalistas, que valoramos lo nuestro, pero en realidad muy poco esfuerzo se hace. Del discurso, en realidad, digamos, al hecho concreto, hay mucho trecho, como dice la gente, ¿no? Entonces, el diálogo intercultural es un diálogo todavía pendiente. Bien, en esta lámina quiero exponerles algo que me parece que es importante pensar, porque, digamos, las relaciones entre, digamos, la realidad, ¿no es cierto?, en nuestros pueblos es una realidad que está atravesada por las relaciones de dominación y de explotación. Y esto no es una cuestión actual, sino de 500 años, ¿no? Y quiero ponerlo como referencia, este diálogo entre un indígena quichua, ¿no?, peruano y el inquisidor español, precisamente en el marco de la esterpulación de las idolatrías que se implementó en todo el continente, ¿no? Este, aún, y pues es un diálogo sobre uno de los actos de resistencia y de recuperación de la espiritualidad indígena. Se desarrolló frente a la imposición de un dios único, ¿no?, este, la recuperación de las huacas, que en quichua quiere decir, este, los objetos sagrados, los antepasados, ¿no? Entonces, a ese proceso de recuperación se les llamó, ¿no?, el taquionkoi, que es literalmente traducido la danza, digamos, de la enfermedad, podríamos decir, pero está haciendo básicamente referencia a una danza que llevaba, ¿no?, a un nivel de, este, éxtasis, catarsis, ¿no?, en el cual, este, los danzantes se comunicaban con los ancestros, esa era la forma, digamos, la forma de recuperación que hicieron al nivel local estos pueblos. Y dice así, Aztobilka, el inquisidor español, el inquisidor español, no pregunta, ¿no?, ¿cierto?, qué es esto del taquionkoi, dice, nadie lo sabe, dice Aztobilka, nadie sabe qué pasa, ni cuándo, ni cómo, se canta y se danza, se danza sin fatiga, hasta que no se sabe nada del mundo. El inquisidor dice, y después, ¿cuándo no se sabe nada del mundo? Dice, es posible que la huaca entre en el corazón y sea ella la que danza, ella provoca la danza sagrada, el taquionkoi, y entonces se tiene toda la fuerza, toda la fe, toda la energía, toda la grandeza que el cuerpo puede resistir. ¿La fuerza para qué? Para recordar el mundo, para reordenar el mundo, para matar, para atacar a los españoles, para reordenar el mundo, para negar los santos evangelios, para reordenar el mundo, para negar a Cristo, Cristo sabe que hay que reordenar el mundo. Esas son las dos visiones coloniales que, digamos, de las relaciones coloniales que atraviesa todo. De eso no se libra ni la ciencia, porque obviamente la ciencia también es un punto de vista, ¿no es cierto?, que se sustenta en la comprobación de teorías, en fin. Pero quería compartirles esto porque lo que estamos haciendo ahora es precisamente tratar de plantear una propuesta de sociedad y que muchos obviamente van a reproducir este diálogo, tratar de decir que se van a destruir los países, como ha ocurrido, que se quiere crear otro Estado aparte, que se quiere ir contra todo el progreso, la civilización, el desarrollo, etc., cuando lo que se está es buscando alternativas, ¿no es cierto?, para nuestras sociedades. Bien, entonces, cuando hablamos del suma causa, y esto no lo quiero plantear simplemente por complicar la vida, sino porque hay elementos de fondo en la traducción que se ha hecho del término suma causa y traducido como buen vivir, así está contemplado tanto en la constitución ecuatoriana como en la boliviana. Y creo que tuvieron muy malos asesores que en realidad trajeron muy mal y quiero eso mostrar porque tiene realmente una connotación bastante fuerte, ¿no? Este suma causa viene del idioma quichua o runashimi, ¿no? Quichua quiere decir la zona templada, templada, no caliente, la zona templada. En quichua la parte caliente se dice yunga, ¿no? Es la zona templada, por eso se nos ha denominado como quichua, pero nuestra lengua se llama runashimi. En runashimi, suma es plenitud, completo, realizado, bello, ¿no?, excelencia. Y causa es vida, existencia, se podría también traducir como convivencia, ¿no?, que me parece a mí como más, digamos, más completa la traducción. Es decir, que suma causa y sería vida o existencia plena o plenitud de vida. Ahora, como se tradujo como buen vivir, yo diría que el término más apropiado de esa traducción sería allí causa y, ¿no?, o ali causa y. Ali es bueno y causa y obviamente es vida, ¿no?, o diríamos existencia buena. Pero esta idea de vivir, de bien vivir o buen vivir, básicamente se extiende a lo que es, o se comprende lo que es esa forma de vida en la vida social y material. También podríamos decir que se puede ampliar al ámbito de la ética, ¿no?, fundamentalmente. Pero cuando hablamos de suma causa y, yo diría que el suma causa y trasciende el ali causa, porque el suma causa y tiene que ver con el carácter ético, tiene que ver con el ámbito estético, tiene que ver con la visión, diríamos, más holística, ¿no?, cosmológica. Es decir, cuando hablamos del suma causa y no estamos hablando sólo del bienestar humano, sino de la capacidad que tenemos de lograr una satisfacción de vida en relación con todos, ¿no es cierto?, los seres vivos, que no son solamente seres vivos los seres humanos. O sea, para nosotros la tierra tiene vida, las montañas tienen vida, el agua es un ser vivo, ¿no?, los árboles, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, el suma causa y tiene que ver con toda esa capacidad y, digamos, de establecer relaciones, ¿no es cierto?, de calidad, podríamos decir, bueno, esta palabra es muy neoliberal, diríamos, ¿no?, pero está haciendo referencia a esa calidad, diríamos, más bien de vida, ¿no?, de relacionamiento. Bien, entonces, tenemos un poco claro, entonces, la diferencia entre lo que es suma causa y lo que es buen vivir, diríamos traducido al español. Ahora, si tenemos esto, porque esto, como les digo, es una búsqueda que estamos haciendo, tratando de dar respuesta, ¿no es cierto?, a lo que se ha venido ya planteando como un paradigma en las constituciones de Bolivia y de Ecuador, quiero, en la siguiente lámina, en esta búsqueda, establecer dónde nosotros podemos, ¿no es cierto?, ver, determinar, ¿no es cierto?, valorar la praxis del suma causa. La primera cuestión, ¿no es cierto?, es, yo diría, la visión que tenemos a nivel de los pueblos indígenas de las relaciones de complementariedad, y esto especialmente en la zona andina se da porque, como tenemos una geografía muy irregular, ¿no?, nosotros no podemos vivir y resolver nuestros problemas alimenticios solo cultivando y viviendo en la zona quichua, necesitamos también de la zona de valle, de las yungas, de la zona caliente, de la zona de altura, ¿no?, y por eso, si es que nosotros no definimos una estrategia, ¿no?, de este control de todos estos pisos ecológicos, pues no vamos a poder vivir. Por tanto, en esa visión, el otro es un complemento, ¿no?, entonces la alianza con las comunidades de la altura o de la zona caliente es fundamental para poder complementar, digamos, su base alimentaria, ¿no? Es más, o sea, antiguamente no había ámbitos territoriales claramente definidos, si ustedes recurren a los textos de historia van a encontrar que especialmente las zonas de valle eran territorios multietnicos, ¿no?, porque se compartía esos ámbitos, por ejemplo, las tierras donde había sal, donde se podía cultivar la coca, etc., no era controlado solamente por un pueblo, sino por varios pueblos, entonces había una concepción diferente de territorio inclusivo. Bueno, la otra es que esta idea de complementación y de la, digamos, de la importancia de la relación con el otro, también genera un principio ya primero, ¿no?, ¿cierto?, que es la organización paritaria del mundo y de la vida, ¿no? Es decir, se comprende la organización, por ejemplo, social, a partir de que existen dos, ¿no?, que se complementan, hombre y mujer. Y este principio también se reproduce en la organización, por ejemplo, de la clasificación de plantas, de la clasificación de las piedras, ¿no? Inclusive, digamos, el manejo territorial es comprendido, digamos, de esta manera, digamos, sexual, ¿no? Por ejemplo, en mí, en la cuenca hidrográfica en la que yo vivo, hay dos montañas principales con sus respectivos hijitos, ¿no? Por ejemplo, el varón es el Taita Inbabura, el cual lleva el nombre de la provincia en la que vivo, y la mujer es la Mama Cotacachi, ¿no? Entonces, a partir de este principio, se organiza también el manejo territorial. Bueno, ahora, la relación que se establece entre estas, de complementación entre estas dos entidades, se establecen por relaciones de reciprocidad, ¿no? Es decir, el principio de dar para recibir. Este es, este no es, digamos, una institución parecida a la de solidaridad que tiene Occidente, que tiene, digamos, rezagos muy altos de la influencia cristiana, en la que la solidaridad se entiende, ¿no es cierto?, el acto de dar a una persona de manera momentánea cuando requiere, ¿no es cierto?, apoyo y cuando yo estoy en las posibilidades de dar, ¿no? La reciprocidad no es eso. La reciprocidad es la relación social permanente de dar para recibir. Es decir, esta es la relación que se valora para establecer, ¿no es cierto?, un sistema social, económico, ¿no?, en las comunidades. Pero además, las relaciones de reciprocidad no solamente se dan entre los seres humanos, sino también con todos los demás seres vivos, porque como les decía en la mañana, la naturaleza nos da y por tanto nosotros también tenemos que reciprocar con ella. Entonces, este tipo de relación, ¿no?, de dar para recibir es el que sostiene hasta la actualidad lo que denominamos la comunidad, que es la comunidad, nosotros lo definimos como las relaciones, ¿no es cierto?, que establecen los miembros de la comunidad, ¿no?, a través, digamos, de sus diferentes instituciones, ¿no es cierto?, en la producción, en las relaciones sociales, en la política, etc., este, digamos, se practica, diríamos, estas relaciones de reciprocidad y eso configura la vida comunitaria. Ahora, la vida comunitaria, diríamos, que por principio es una vida, digamos, de equilibrio y de armonía, porque este no es solamente un discurso, ¿no es cierto?, sino que obedece a la práctica social, es decir, si yo permanentemente practico la reciprocidad, no solamente estoy dando, sino que estoy redistribuyendo lo que yo he logrado acumular. Y por tanto, en la medida que más redistribuyo, ¿no es cierto?, mayor equilibrio social hay, porque no se permite la acumulación, ¿no?, por esta práctica social de la reciprocidad. Y eso es lo que genera un equilibrio social y también una armonía, ¿no es cierto?, social, porque los conflictos que se generan por las desigualdades, etc., en este caso yo no estoy diciendo que no haya, sino que, digamos, son, podríamos decir, más manejables, tolerables, ¿no?, y no hay las grandes desigualdades que genera el sistema capitalista. Les decía también que el tema de los, en esta búsqueda, los mitos es importante para también poder encontrar cuáles son los principios, digamos, ordenadores y fundantes de un sistema social, económico, político. Y en el caso de los quichuas está el mito de los hermanos Ayer, ¿no? Bueno, rápidamente hay dos versiones, una primera versión que habla de que en la isla de Anantami hay, digamos, de donde surgió la primera pareja, dicen, de los incas, los cronistas, pero es, digamos, los quichuas, ¿no?, manco, capa, guimama, olio. Sin embargo, hay otra versión que plantea que hubo cuatro hermanos con sus respectivas hermanas. Entonces, este es el ayar uchu, ayar cachi, ayar auca y ayar manco. Y es curioso, ayar viene de la palabra haya, que quiere decir en quichua, ¿no?, espíritu. Entonces, ayar, entonces, se hace relación, por ejemplo, a, digamos, que todo lo que existe tiene un espíritu propio, ¿no? Y también se denomina haya a la persona que murió, porque la persona que murió está adelantada y se convierte en guía, porque para nosotros el pasado no está atrás, el pasado está adelante, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito de eso posteriormente. Entonces, de lo que está hablando es de los espíritus guías, ¿no?, de una alianza que se confederó para crear lo que fue el estado del Tahuantinsuyo. Y este es otro elemento interesante. Como en todo sistema, ¿no es cierto?, nosotros ponemos un nombre para denominar el carácter que tiene ese estado, o sea, hablamos de un estado republicano, por ejemplo, para hacer referencia a que no es una monarquía, que no es el gobierno de uno, ¿no es cierto?, sino que es, la república es, digamos, la cosa pública, donde el poder es del pueblo, ¿verdad? En el caso de los quichuas se les denominó Tahuantinsuyo, Tahuacuatro, ¿no?, suyu, este, lados, regiones, ¿no?, y el tin, viene de tinku, que quiere decir el punto de encuentro, ¿no? Entonces, la unión, el encuentro de los cuatro, de las cuatro regiones. Y efectivamente, estos ayar están haciendo relación a cuatro pueblos diferentes, porque los nombres que tienen los ayar, por ejemplo, es uchu, es ají, kachi, es sal, auca, es guerrero, y manco, es un cereal antiguo que desapareció ya, ¿no?, que era fundamental para la dieta alimenticia de las familias, ¿no?, de los seres humanos. Entonces, miren ustedes, ahí podemos ver también que el principio, ¿no es cierto?, es el par o la cuatripartición. Ahora, para toda cultura, ¿no es cierto?, la comprensión de lo que es el espacio y el tiempo es fundamental para lograr, digamos, una comprensión de la realidad. Y en el caso también de los quichuas, el espacio y tiempo tiene un solo nombre, ¿no es cierto?, que es pacha, ¿no?, también se traduce pacha como mundo, ¿no?, este como, podríamos decir, el cosmos, pero, digamos, tiene todas estas connotaciones, pero, diríamos, tenemos, haciendo un estudio etimológico pacha, viene de paya, que en Aymara es dos, ¿no?, y también de esta partícula pa, este, también se denomina a, vienen, diríamos, otras palabras como, por ejemplo, por ejemplo, paya, que quiere decir persona mayor, la mujer, ¿no es cierto?, la mujer mayor, la matrona de la familia. También es, digamos, de esta palabra viene pani, que es hermana, ¿no?, y también panaca, que era la organización, digamos, política, que era la que, de la cual se designaba, de estas panacas, que eran los ayyus, podríamos decir, políticos, las familias políticas, de las cuales se elegían a los gobernantes. Entonces, ahí también hay una distorsión, o sea, inca, por ejemplo, no es una etnia, inca simplemente quiere decir gobernante, entonces, para elegir al inca, ¿no es cierto?, lo que se hacía, salía es de estas, de esta organización política que se llama panaca, y se llama panaca, porque el linaje no se heredaba por el hombre, sino por la mujer, o sea, era a través de la hermana, ¿no es cierto?, que se transmitía el linaje. Y cha vendría de chaca, de chaca, que es puente, o los aimaras, por ejemplo, dicen que viene de chama, que es energía, fuerza. Podríamos decir, entonces, que pacha sería el puente de relación de dos entes de energías o fuerzas, ¿no? Entonces, miren ustedes, hay un principio ahí importante, ¿no es cierto?, que es nuevamente el par, ¿no es cierto?, como principio ordenador. También en la misma isla sagrada, ¿no es cierto?, que está en el Titicaca, que ya he mencionado, podemos encontrar dos estructuras, una circular y una cuadrada, como ustedes pueden ver, aquí está el levantamiento arquitectónico, ¿no? Y este es el circular. Esto nos hace referencia ya de manera breve, ¿no es cierto?, a la simbología, entonces, que se tiene para determinar, ¿no es cierto?, los dos entes, ¿no es cierto?, o los dos principios ordenadores, ¿no?, que es, entonces, el círculo y el cuadrado. Aquí tenemos otro elemento también importante, que es el símbolo de Pachacamac, ¿no?, esto ustedes pueden, si van a Lima, está una media hora de Lima, este es un templo pre-inca, que era muy, muy famoso, y ustedes pueden ver también que en esta figura, la representación es de, digamos, de dos, ¿no?, dos rostros que están viendo al horizonte. Y Pacha, obviamente, es espacio-tiempo o mundo, también se puede traducir, y Kama es el que cuida, el que sostiene, ¿sí? Entonces, esta referencia a esta divinidad, hacía relación a las fuerzas que sostienen el mundo, la vida, ¿no? Ahora, contemporáneamente, este es, bueno, esta es una foto de los años, de los años 60, ¿no?, donde a este personaje, es un personaje de una de las danzas importantes en las fiestas del sol, y se les llama Aya-Uma, la iglesia tradujo como Diablo-Uma, ¿no? Aya, como ya les he dicho, es espíritu, pero tradujeron como Diablo, ¿no? Y Uma quiere decir cabeza, entonces estamos hablando, ¿no?, de el espíritu guía en la fiesta, que está representando a los ancestros, al conocimiento, la sabiduría. Como ustedes pueden ver, también tiene un doble rostro, ¿no? Ahora, esta es la versión moderna, ustedes ven ahí que ya tiene cachitos, ¿no? Obviamente, esa es la influencia cristiana, ¿no?, porque como era un diablo, había que ponerle cachos. Y de esa manera se estigmatiza, pues, ¿no es cierto?, el contenido, se distorsiona el contenido de lo que ese personaje simboliza. Bien, entonces, el círculo y el cuadrado son elementos importantes, que son dos elementos que se interrelacionan y que para relacionarse necesitan establecer relaciones de carácter proporcional, porque no es una entidad, sino dos que se relacionan. Y, digamos, si se hace, digamos, aquí, el ejercicio que se está haciendo en estas láminas, es de cómo, si se busca, ¿no es cierto?, la relación proporcional entre la periferia del círculo y los lados del cuadrado, ¿no es cierto?, eso se puede conseguir geométricamente mediante este juego geométrico, ¿no?, que da, digamos, como resultado que en esta diagonal, ¿no es cierto?, es la línea, digamos, del equilibrio, ¿no?, que en Kichwa se dice checari, que quiere decir verdad, ¿no?, es la traducción. Esta tiene 22 grados 30 segundos, que también coincidencialmente es el eje de rotación de la tierra, ¿no? Esto ha llevado también a mucha especulación ahora y como un movimiento incluso espiritual, religioso, que dicen que los Kichwas, ¿no es cierto?, tenían el conocimiento de esto y que por eso incluso han hecho algunos estudios sobre, digamos, cómo fue construido el Capajeñán o el camino de los Incas, que también tiene esta misma inclinación, ¿no?, y atraviesa los principales templos antiguos, ¿no?, de los Kichwas. Ahora, digamos, esta visión también nosotros lo podemos ver, ¿no?, cuando contemplamos al sol, no sé si ustedes han hecho, porque ahora cada vez nosotros vemos menos al cielo, ¿no?, y casi no vemos la realidad sino el computador. Hagan ustedes ese ejercicio, si ustedes se ponen, por ejemplo, desde su casa, ¿no?, y ven las mañanas la salida del sol, van a ver que en todo el año el sol no está quieto, se mueve, ¿no?, y hay momentos en que el sol, por ejemplo, cuando son los equinoccios, el sol está exactamente en la mitad, digamos, de la tierra, porque ustedes pueden ver que el sol no hace sombra cuando se pone, digamos, en una pared simplemente se puede ver, el sol está recto o perpendicular con respecto a la tierra. Y cuando son los solsticios, ¿no?, este, este, la, 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 el sol está alejado de la tierra, y además se da un fenómeno celeste, que es que el sol no se mueve. Entonces, ahí, diríamos, un movimiento de izquierda a derecha, ¿no es cierto?, y, digamos, del centro, entonces hay, digamos, una paridad y una cuatripartición, si tomamos en cuenta que hay dos solsticios y dos equinoccios. Bien, entonces, este, entonces ese también es otro principio, porque podemos, eso, digamos, nos aclara también por qué los pueblos indígenas conciben el tiempo de manera cíclica, ¿no?, porque la realidad es así, ¿no?, este, la naturaleza funciona de esa manera, y especialmente las culturas agrarias, pues, este, digamos, la determinación del tiempo, ¿no es cierto?, y de las épocas de sequía, de lluvia, etc., eran fundamentales para, este, su proceso productivo. Bueno, aquí está el Kapagnyan, ¿no?, que les había hablado. Bien, aquí podemos encontrar también un dibujo que realizó, este, Juan de Santa Cruz Pachacuti, este, en un libro que escribió sobre la relación de las antigüedades del Reino del Perú. Este es un poco la representación de la plancha de oro que estuvo en el Coricancha, en el Cusco, ¿no? Y ahí se refleja, precisamente, la idea, ¿no es cierto?, de la cosmovisión, podríamos decir, como denominamos ahora. Pero lo curioso es que siempre nos han dicho, en los textos oficiales, que el sol era el dios principal de los incas, de los quichuas. En realidad, aquí podemos ver que la figura principal no es el sol, sino una figura que está en el centro que se llama Viracocha Pacha Yachachi, ¿no? Viracocha es, digamos, del agua en movimiento, ¿no?, que en movimiento genera espuma y genera una manteca, porque en realidad la traducción literal es la manteca del lago o del mar. Y Pacha Yachachi quiere decir el que enseña el Pacha, el que enseña, ¿no?, sobre el conocimiento de Pacha. Lo curioso también acá es que, habiendo una figura ovoidal, que en realidad abarca tres círculos en su interior, que expresan las diversas Pachas en las que se divide la cosmovisión quichua, también parte de la paridad, es decir, el sol y la luna, ¿no?, como masculino el uno y femenino el otro. Sin embargo, si ustedes ven en la parte de abajo donde está representado el sol, encontramos que está cruzada esa representación. En la columna, diríamos, de la luna está el hombre y en la columna del sol está la mujer. Es decir, que hay, digamos, hay una representación cruzada como un espejo, ¿no?, del mundo celeste con relación al de la tierra. Bien, entonces concluiríamos con esta figura, ¿no es cierto?, el principio fundante es esta imagen, ¿no?, o este principio de la paridad, pero que aquí está representado en esta figura que se llama Ilawi o Ilave, ¿no?, viene de ilia, que es el relámpago, ¿no?, esa luz, ¿no es cierto?, que cuando se da el rayo, hay un rayo, pues se ilumina, eso se llama ilia, ¿no?, y Ilawi ve de ñawi, que es ver, ojos. Entonces, este me parece a mí que es muy importante porque este es el primer principio, diríamos, epistemológico, porque, por ejemplo, el paradigma occidental parte de la idea del ser, ¿no?, y por tanto las ideas que elabora el hombre, estas expresan, diríamos, tenemos una forma de realidad que se valida con el mundo físico. Pero en el caso de los pueblos indígenas, no hay esa visión, porque, digamos, en términos físicos, para yo conocer a la realidad, ¿no es cierto?, no necesito hacer una abstracción con ideas, sino que necesito ver la realidad. Pero físicamente yo veo solamente 180 grados, para ver la totalidad del horizonte necesito al otro para poder ver la totalidad. Y en esa medida, el conocimiento es un conocimiento que se construye de manera colectiva, no individual. Y por eso podemos ver también las instituciones indígenas, ¿no?, que las instituciones, las prácticas, ¿no es cierto?, del saber, del conocimiento, no son individuales. Para avanzar, en el mundo, digamos, occidental, necesitamos de un juez, ¿no es cierto?, un abogado que hacen de expertos, ¿no es cierto?, del conocimiento jurídico para la defensa y para juzgar, ¿no es cierto?, los delitos. En el mundo indígena, el quichua, la entidad que juzga no es una autoridad, es la comunidad instalada en asamblea, ¿no? Entonces, son, digamos, construcciones sociales diferentes. Bueno, estos son símbolos, digamos, dibujos también que podemos ver en otras culturas, ¿no es cierto?, como las mayas, los mexicas, en fin. No vamos a tener tiempo, pero les voy a dejar esta lámina, porque aquí, por ejemplo, establezco cómo se dividen en las tres pachas, ¿no es cierto?, el espacio, el tiempo, también el ser humano, los valores que eso genera, los símbolos que expresan, diríamos, estos valores, aquí podemos ver como ejemplo cómo se divide el cuerpo humano, ¿no?, y los principios que eso genera. Bien, entonces, en conclusión, la paridad, hay un principio que es la paridad originaria, dos entidades o mundos paralelos y complementarios, ¿no? En los mitos, a diferencia, por ejemplo, de la Biblia, ¿no?, en el que Dios crea, por voluntad propia, y crea, digamos, también a imagen y semajanza suyo. En el caso de los quichuas, todos los mitos, lo que plantean que existen dioses, que no crean, sino que crían, porque la vida está ahí, ¿no? Entonces, estos dioses necesitan dialogar, ponerse de acuerdo, buscar consensos y de esa manera crean. Por ejemplo, acá en, digamos, en la parte norte, si ustedes leen el Popol Vuh, precisamente dice, ¿no es cierto?, los dioses hicieron consejo para la creación. La relación de los dos entes crea la vida, individualizados, ¿no es cierto?, que en quichuas es chuya o chusha, están pero no trascienden. Por ejemplo, nosotros hemos, en el caso de los andes, hemos aprendido a decir, por ejemplo, cuando se ha perdido uno de los zapatos, decimos, solo me ha quedado el chuya zapato, ¿no? Es decir, está incompleto, sin el otro, los seres humanos somos incompletos. Todo es parido, todo está conectado, todo está interrelacionado. Hay un énfasis en lo femenino. Ahora, en esta visión, el ser humano, ¿no?, este, cómo, el ser humano, cómo es entendido, ¿no? El ser humano es una hebra del tejido cósmico, es un elemento más del sistema de vida. No es la cúspide de la creación destinada a dominarla. Esto es una posición también muy diferente a la visión occidental, donde el hombre es creado a imagen suya y Dios mismo le entrega el predominio, ¿no es cierto?, la posibilidad de señorear sobre todo lo creado. Es un elemento más de las múltiples relaciones del cosmos, y su misión es el mantenimiento de las relaciones con todos los seres vivos, ¿no?, y sostener el equilibrio que genera la vida plena. Es decir, su misión es el cuidado de la vida. Entonces, diríamos, si la visión, ¿no es cierto?, de un orden a partir del par, ha creado un paradigma importante que es la comunidad como un conjunto de relaciones entre diversos, ¿no es cierto?, entonces su visión del mundo es un pariverso, mientras que el mundo occidental, ¿no es cierto?, tiene la idea del ser, es decir, de uno o Dios, y este es el principio que crea al individuo, a la persona, ¿no?, y por tanto su visión, ¿no es cierto?, del mundo es un universo, ¿no?, y por eso yo les decía en el curso anterior, esto está tan arraigado en nosotros que en realidad nos cuesta pensar en perspectiva de la diversidad, o sea, siempre tendemos a buscar la solución a partir de lo único, lo individual, ¿no?, bien, con todo esto, este, quiero concluir, ya soy el concepto, el concepto no más, ¿no?, diríamos que esto ya en el tema de nuestra concepción del suma causa, ¿no es cierto?, de esta forma de vida plena, etc., los elementos del suma causa serían el sujeto colectivo, ¿no?, se pone más énfasis en el sujeto colectivo, no, digamos, no es que se elimine la individualidad, no es que se elimina la persona, pero entendemos que la persona no es persona si no está relacionada con los otros, y en términos económicos, obviamente, este, las formas de producción tienen, digamos, un fundamento, este, en la actividad colectiva, la complementaridad del aprovechamiento de los recursos naturales y del trabajo comunitario colectivo, pues ya lo he explicado en el tema, ¿no es cierto?, de cómo se tiene el control de los diferentes pisos ecológicos, la valoración de las relaciones comunitarias en el uso de los bienes es también fundamental, porque si bien se ha impuesto desde el Estado, ¿no es cierto?, la idea, por ejemplo, de la propiedad privada, eso no es un invento nuestro, ¿no?, sin embargo, a pesar de que hay propiedad privada, hay un control social muy alto, no legal, sino social, de el compartimiento, ¿no?, de los bienes, que tienen las familias, las personas, en el ámbito comunitario. La abstención de la acumulación y la ritualización del excedente. Esto es una cuestión muy interesante, porque, además de lo que ya he hablado de la reciprocidad, ¿no es cierto?, mientras más doy, más puedo recibir también, y esa es una práctica que hace posible que, a pesar de que desde el Estado, por ejemplo, decimos, esta familia está en la extrema pobreza, esa pobre familia puede organizar una fiesta de tres días, día y noche, para toda la comunidad. Una cuestión que estoy seguro que ustedes no lo pueden hacer. Y no lo pueden hacer, ¿por qué?, porque no reciprocan con los otros, ¿no es cierto?, no es una institución, digamos, que tiene como principio eso. Entonces, si una familia, por más pobre que sea, no practica la reciprocidad, va a poder hacer una fiesta de esa naturaleza, porque todos los demás tienen que devolver. Es más, si por ejemplo, alguien de ustedes vive en una comunidad, y han logrado un nivel económico alto, y lo ven, porque han construido su casa, tiene un vehículo, etcétera, la comunidad le dice, bueno, y eso posiblemente le pasa a Milker ya varias veces, va a su comunidad, y la comunidad le dice, tú vas a ser el, acá no sé cómo le dicen, pero es el anfitrión, es el que va a pasar el cargo de la fiesta. Entonces, no se compromete sólo él con eso, sino se compromete toda su familia. Entonces, esta familia que estaba despuntando en su nivel de, digamos, acumulación, inmediatamente en la fiesta quema ese excedente, y se logra entonces un nivel de equilibrio social. Entonces, ese es el punto, porque esto es absolutamente contradictorio al principio capitalista de acumulación. Finalmente, diríamos la armonización con el entorno y la naturaleza, que es también la relación de reciprocidad con la naturaleza, porque hay que reciprocar con la naturaleza. Y esto se, y todo esto, digamos, experiencias, conocimientos y saberes, ¿no es cierto?, se ritualizan. Por tanto, en el ritual es donde se, digamos, restablece, ¿no es cierto?, este tipo de alianzas. Por eso, a mí me parece realmente terrible, que en los proyectos de desarrollo que se impulsan desde el Estado, desde las diferentes instituciones, no tomamos en cuenta estos elementos. Y lo que hemos hecho es pensando en que la solución a los problemas es que ingresen al mercado capitalista, nosotros lo que hacemos es que las comunidades adopten la lógica del costo-beneficio con la finalidad, ¿no es cierto?, de resolver los problemas. Y esto lo hemos puesto de lado. Aquí quiero rápidamente mostrarles que no hay una sola institución o algunas instituciones, nosotros hemos hecho un estudio donde hay en la actualidad 40 instituciones sociales y económicas basadas en las relaciones de reciprocidad. Ahora sí, concluimos, ¿no? Entonces, ¿qué sería el suma causa? Y porque siempre, pues, nos dicen, bueno, es que hay que tener algún concepto, ¿no es cierto?, que recoja toda esta visión, como ustedes ven, lo hemos hecho de manera rapidísima, y podríamos decir de la siguiente manera, ¿no?, que el suma causa es una forma de existencia plena, equilibrada, armónica, modesta, que se alcanza colectivamente en base al cultivo de las relaciones de reciprocidad con todos los seres vivos, ¿no?, en el que el ser humano está siendo, en la medida que se relaciona con los otros, con su entorno social y natural. Esto podría ser el concepto, diríamos, un avance, ¿no es cierto?, del concepto de suma causa y para nosotros. Bueno, dejaremos ahí para, si hay preguntas, pues, poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, agradecer a don Luis, amplia exposición, me atrevería a hacer un rápido resumen de lo expuesto por don Luis para dar paso a las preguntas del público, en donde don Luis nos considera, nos dice que el tema indígena, si bien es cierto, se ha considerado de manera superficial, también se ha considerado con muchísimos prejuicios, sin avanzar desde sus propias propuestas, y es acá, desde el pueblo quechua, en donde nace un entender del buen vivir, en donde se ve como una alternativa a la globalización, en donde, si bien los pueblos autóctonos, o los pueblos latinoamericanos, todavía tenemos rasgos de colonialismo, pero esta vez este es interno, en donde igualmente se reproducen las relaciones de dominación. En ese sentido, una alternativa, desde el ideario indígena, es el Estado plurinacional, en donde se presenta esta como una propuesta, ante la realidad del Estado, nación de cohorte liberal. De igual manera, hay una necesidad, por ende, de una epistemología propia, una epistemología que parta desde el sur, en donde esta tendría su génesis, en los procesos de lucha indígena, y en el sistema de vida no capitalista indígena. Ahora ven algunas ideas que trascienden el suma caucei, según lo expuesto por don Luis, este trasciende el buen vivir, es más, va más allá de un carácter ético, estético y cosmológico, es una percepción de mundo, y es una relación de ser humano-naturaleza, en donde, como bien lo acaba de expresar don Luis, hay una relación de reciprocidad, en donde esta no es sólo extractiva, en su relación con la naturaleza, sino que es un proceso de redistribución, para adquirir un mayor equilibrio social, ya que no se permite la acumulación, permitiendo así un equilibrio social. Terminaría con algunos elementos constitutivos, dentro de la valgadora redundancia, constitución del Ecuador, de lo que se entiende por el suma caucei, hay una necesidad de satisfacción, de las necesidades propias del ser humano, una calidad de vida, una necesidad de muerte digna, el amar y ser amado, un florecimiento saludable de todos, en armonía con la naturaleza, una prolongación indefinida de las culturas, así como un tiempo libre para la contemplación, y ciertamente, y como colofón de lo anteriormente mencionado, la emancipación, ampliación de las libertades, capacidades y potencialidades, de los seres humanos. Eso, a grosso modo, y con el atrevimiento del caso, resumiría la exposición de Don Luis. Pasaríamos a tener un espacio de cinco preguntas, ojalá bien puntuales, para tener la exposición de Don Luis, o la respuesta de Don Luis, a esas interrogantes. Así que, no sé quién quisiera preguntar. ¿Orlando? Don Luis, bienvenido. Sobre este tema, siento que hay como dos maneras sobre el suma causay, siento que hay como dos vías para poderlo comprender de la mejor forma. Pueden haber otras, por supuesto, pero siento que en su presentación ha habido un acento en aspectos, digamos, mitológicos, cosmogónicos, y se insinuó en su presentación, lo mencionó varias veces, pero me gustaría que se extendiera más, cuando se refiere a algo muy, muy concreto que tiene que ver con el cultivo de relaciones de complementariedad en vista de la imposibilidad de gestionar ecosistemas que se encuentran en diferentes pisos térmicos. A mí me parece que este punto es bien, bien importante porque le añade un aspecto de, cómo decirlo, de sustentabilidad, digamos, al concepto de suma causay, no solamente en el mundo de las ideas y de la ética, sino también en una especificidad en esa relación con el medio ambiente y ese carácter necesario de la cooperación, digamos, para poder tener acceso a los diferentes recursos dentro de un, dentro de las limitaciones que da el territorio. Me gustaría que se refiera a eso en particular. Dagoberto. Sí, pensando en instituciones digamos, como por ejemplo la iglesia o los modelos digamos, los liberales de Estado, entonces uno se pone a pensar si existirá algún tipo de mediación en cualquiera de esas instancias, instituciones liberales, por ejemplo la educación y instituciones por ejemplo como la religiosa que tiene un gran, una historia de presencia y en territorios de los pueblos originarios, es decir, de la experiencia del esfuerzo de interculturalidad no hay ningún espacio tanto en ese espacio de las iglesias como en el espacio de la cultura liberal y sus instituciones digamos donde por ejemplo lo educativo las posibilidades de que una filosofía de estas tenga algún tipo de por ejemplo que encuentre un espacio desde ahí o es que solamente desde las es decir, se ha demostrado que efectivamente no tienen absolutamente ningún ninguna posibilidad de desarrollo la filosofía quechua en esa institucionalidad gracias ¿Alguien más con alguna pregunta para don Luis? Amílcar Un gran saludo a nuestro hermano Luis o como el mismo Lucho A los aportes del movimiento indígena ecuatoriano han sido unos aportes que han marcado una ruta en América Latina en Indoamérica recordamos el levantamiento indígena de 1990 que fue un impulso fuerte para el movimiento no sólo de Ecuador sino del continente y con ello gradualmente una serie de conquistas que vos mencionaste más bien en la conferencia de la mañana el desarrollo de una institucionalidad o la especialización de instituciones públicas tanto en San Luis Indígena Educación y otros y entre ellos el CODEMPE que también mencionaste en la mañana bueno ahora con esto del paradigma del suma causay que también es algo un logro magistral del movimiento indígena junto con otros como el carácter plurinacional del Estado el poner en la Constitución en la Mayuya Majella Mazúa y otros logros que uno no podía soñar en los 80 ahora ¿qué significa para un Estado como el ecuatoriano o el boliviano pero principalmente el ecuatoriano asumir un paradigma del suma causay porque eso en la Constitución en las leyes en las políticas públicas son es obligación para el Estado su implementación en políticas públicas en planes y se ha usado el término como alternativamente al de desarrollo y en este mundo occidental cartesiano todo lo medimos todo lo evaluamos todo lo ponemos en indicadores y también allá surgió la la necesidad de cómo el Estado va a implementar va a poner políticas públicas de suma causay cómo los va a evaluar cómo se va a medir eso quizás un poquito nos podrías compartir sobre esa experiencia tenemos espacio para dos preguntas más ok don Luis si gusta don Luis tal vez agregar una inquietud también en el sentido de que creo que en alguno de los documentos que usted ha escrito habla de que bueno el suma causa no es una utopía especialmente bueno aquí el tema es que no es una utopía para los pueblos indígenas porque hay una práctica de los principios en los que se sustenta el suma causa y de ahí incluso es la fuente en esa en esa como visión en esa digamos visión del mundo o filosofía de los pueblos indígenas pero por otro lado se plantea que en este caso el suma causa extendido como un proyecto político para toda la sociedad requiere de ciertas condiciones y estas condiciones están la plurinacionalidad digamos el estado plurinacional requiere la descolonización de las relaciones de saber poder etcétera verdad entonces en un contexto en donde el estado digamos el resto de la sociedad no para decir los propios pueblos indígenas sino el resto de la sociedad digamos participan de una visión totalmente distinta digamos del mundo ese es como otro ámbito verdad en donde uno podría decir bueno puede ser que para que no sea una utopía pensarlo desde la experiencia de los pueblos indígenas pero podría ser una utopía pensarlo desde la realidad de toda la sociedad o sea que podrías decirnos sobre eso terminaremos con Priscila entonces no era Priscila perdón gracias bueno yo lo que tengo una duda es bueno los pueblos indígenas tienen una visión del tiempo distinta a la occidental verdad que no es un tiempo lineal entonces bueno vos hiciste referencia un poco a pasado en el presente entonces me gustaría como que ampliaras más acerca de ese tema gracias bueno a ver este hay digamos al inicio había yo planteado la cuestión de las praxis no es cierto de relaciones complementarias que se establecía a nivel de los pueblos indígenas y se referencia a la geografía y a los ecosistemas particulares que tiene la zona andina y obviamente digamos en la actualidad no es cierto esto va cambiando también paulatinamente y yo diría aceleradamente en la medida en que tenemos fenómenos sociales y económicos nuevos no es decir un 30% de la población indígena ya vive en las ciudades y esto genera digamos un cambio importante cultural también puesto que sus condiciones materiales de vida y de relacionamiento social etcétera son diferentes al sector rural pero también diríamos que hay una hay una realidad también de modernización del campo en la medida en que digamos lo rural que se caracterizaba anteriormente por una digamos un manejo de los territorios de una manera más dispersa no es cierto hoy estamos como reproduciendo digamos la política este de reducciones que se dio en el siglo XVII con los pueblos indígenas no en la actualidad en función de lograr los servicios sociales del Estado no entonces diríamos que hay también un proceso de urbanización de lo rural sin embargo digamos una parte importante del 70% de la población indígena que vive en el sector rural sigue persistiendo en las prácticas precisamente de instituciones por ejemplo como las relaciones de matrimonio y compadrasgo para establecer digamos alianzas con los distintos pisos ecológicos precisamente sobre eso quería mostrarles un video para finalizar porque podemos decir bueno esto es una cuestión del pasado ahora ya eso no se practica digamos por ejemplo la institución del true que todavía existe que se complementa a las formas digamos también salariales de vida yo a este sistema por ejemplo económico le he llamado el sistema de la reciprocidad en el sentido de que inclusive no es cierto por ejemplo los costos que son tan bajos en la producción de los pueblos indígenas digamos es así porque no se establece costos de producción y no se establecen los costos que implica que los niños que los ancianos que la familia ampliada participa en la producción por ejemplo de la artesanía por eso es tan barato nuestra artesanía porque ahí no se está contemplando los costos de producción en fin entonces de todas maneras digamos una de las de las instituciones todavía importantes fuertes no es cierto es el tema de este esta la palabra del randy randy ya se me fue en español es el trueque no el trueque el trueque entonces ahora eso también este implica no es cierto en en estas en las cuencas por ejemplo hidrográficas la importancia por ejemplo del tratamiento digamos del manejo de los diversos ecosistemas entre las comunidades de arriba y las de abajo por ejemplo la cuestión de la de la sedimentación por ejemplo de los lagos que por lo menos en mi provincia es importante no se puede resolver solamente con las familias o comunidades que están a las orillas del lago o sea el primer problema que hay que resolver es arriba no es cierto preservando los páramos estableciendo estrategias digamos de reforestación la creación de diques etcétera etcétera que evite que el agua de lluvia no es cierto erosione toda la tierra de abajo y también sedimente a los lagos lo mismo pasa con los ríos etcétera entonces por ejemplo esa es una forma de manejo digamos territorial que se venía haciendo que no solamente tiene que ver con una comunidad sino con un conjunto de comunidades que comparten un ecosistema por ejemplo pongamos en el caso de la amazonía también ese es un gravísimo problema porque en el caso ecuatoriano por ejemplo el estado ha crecido mucho se ha recuperado el estado el estado es un actor fundamental en la economía en la política es el principal empleador no es cierto de la población obviamente hay programas importantes que se han hecho en infraestructura en servicios sociales etcétera pero claro como no es una economía que se funda en las capacidades digamos de producción que tiene el estado sino en el extractivismo entonces resulta que la mayoría de las tierras en las que se encuentran los minerales se encuentran los recursos generales los recursos naturales en general son en territorio indígena y eso genera también un problema grave precisamente en esta confrontación entre desarrollo y conservación del ambiente bueno por otro lado yo diría que efectivamente la cuestión de la posibilidad ¿no es cierto? de implementar esta filosofía diríamos como una propuesta general para todo el país obviamente tiene sus dificultades ¿no? especialmente por la manera como es concebido el estado las prácticas tradicionales que han existido del manejo del estado que es muy difícil superar y es más o sea la preocupación nuestra de trabajar en estos temas se ha dado porque si bien se ha tomado diríamos como referencia a la lucha de los pueblos indígenas que en este caso fueron los que generaron el cambio y la transformación en el país y se tomaron estos paradigmas digamos como una alternativa no sólo no de desarrollo sino de una alternativa al desarrollo lo que ha ocurrido es que se le ha vaciado de contenido ¿no es cierto? y se le está dando un contenido más bien adecuado a las digamos a las a las relaciones y a las lógicas de mercado ¿no? entonces bueno yo tenía acá una presentación sobre la cuestión de la constitución y de qué manera está planteada en la constitución la cuestión del suma causa pero diríamos que básicamente digamos la visión se limita a un proceso de redistribución de promoción y defensa de los derechos que en su gran mayoría no se pueden cumplir porque hay todavía una visión colonial o de colonialismo interno ¿no es cierto? que imposibilita la consolidación de los pueblos indígenas a pesar de que se habla de que vivimos un régimen digamos revolucionario ¿no? este digamos el estado ecuatoriano yo diría que no digamos no está impulsando una propuesta en realidad orientada a implementar el suma causa aunque los pueblos indígenas en sus propios espacios sí lo están haciendo ¿no? hay un esfuerzo muy grande en ese sentido pero a nivel del estado no yo diría que más bien el estado ecuatoriano no ha salido todavía de digamos la implementación de un liberalismo reciente porque les decía por la mañana que recién en la década de los 90 derrotamos definitivamente el régimen terrateniente y estamos en un proceso digamos de consolidación liberal la gran novedad yo diría que lo que tenemos es en realidad una propuesta social demócrata porque se basa en un régimen ¿no es cierto? que se plantea la cuestión de la redistribución ¿no es cierto? de la riqueza y en eso creo que se está cumpliendo de manera interesante entonces de todas maneras yo diría por ejemplo que uno de los elementos importantes como indicadores que podrían mostrar ¿no es cierto? un cambio real en la economía ¿no es cierto? ecuatoriana si se asume el suma causa y es un indicador que tendría que ver con el tema de la de digamos la autosuficiencia digo yo ¿no? en el sentido de que podamos recuperar la capacidad ¿no es cierto? de resolver nuestros propios problemas en el ámbito familiar comunitario que podamos tener un control de todo el proceso productivo ¿no es cierto? las comunidades y sus autoridades porque uno de los grandes problemas que tenemos en este sistema de mercado es que digamos los campesinos los artesanos y todos los medios de producción que tienen los pueblos indígenas básicamente se llega hasta el punto de la producción pero por ejemplo la parte del comercio la parte del control de los excedentes la parte de la administración manejo ¿no es cierto? de los recursos naturales ahí hay enormes conflictos y deficiencias y es por eso que digamos en este sistema el mayor beneficiario ¿no es cierto? es el intermediario entonces yo creo que un indicador debe ser también qué nivel de control se tiene de los sistemas productivos y hay varias posibilidades yo no sé acá en Costa Rica cómo es pero en el Ecuador por ejemplo calculo que aproximadamente debe estar gastando el Estado como unos 400 a 500 millones de dólares en compra de alimentos al año ¿no? todo ese dinero por ejemplo podría lograr un fortalecimiento de las capacidades productivas y de mejores condiciones de vida si esa demanda del Estado de productos se comprara a nivel local pero ahí hay muy graves problemas diríamos el tema organizativo el tema de la calidad que impone el Estado mediante leyes por ejemplo que muy pocos pueden concursar en estos concursos para la compra de estos alimentos tiene que ver también con el manejo de los alimentos ¿no es cierto? el procesamiento etcétera entonces hace falta realmente muchísimo trabajo inversión y organización yo diría fundamentalmente del proceso productivo entonces si vemos estos elementos y además insisto en el tema de qué nivel de autosuficiencia tenemos para liberarnos diríamos de la dependencia del mercado ese sería un elemento importante como indicador para ver cómo estamos avanzando efectivamente nosotros afirmamos pues de que el tema de suma causa y o lo en vivir no es una utopía ¿no? o como el socialismo diríamos ¿no es cierto? es un proyecto en el caso nuestro yo a pesar de que he tratado de hacer un deslinde para explicar lo cierto lo propiamente indígena estamos atravesados por el sistema capitalista pero yo diría que las prácticas económicas y sociales mayoritarias en los pueblos indígenas siguen basadas en las relaciones de reciprocidad ¿no? y por tanto no es una propuesta teórica no es una utopía sino que es la praxis que tienen los pueblos indígenas ¿no? ahora para poder fortalecer este proceso obviamente no puede subsistir ese sistema aislado de todo el sistema económico político del Ecuador por tanto la necesidad es participar e incidir ¿no es cierto? en las políticas públicas de los estados finalmente el tema del tiempo ¿no? en realidad la visión del tiempo de los quichuas es de manera digamos espiral podríamos decir si no es el eterno retorno ¿no? de Heráclito que digamos vuelve siempre al inicio sino más bien es un proceso circular porque nuestra noción del tiempo está relacionada y está ligada diríamos interrelacionada con la del espacio y en esa medida digamos si yo me desplazo diríamos en el espacio yo he avanzado pero para los otros ¿no es cierto? digamos mi avance es el futuro no me he quedado atrás y en esa medida diríamos digamos pedagógicamente lo que han aprendido lo que han hecho los antepasados ¿no es cierto? es un referente es un guía de lo que hay que hacer de lo que diríamos es el como dicen los nuestros nuestros mayores esas son señas que hay que seguir ¿no? no es que hay que seguir precisamente esos pasos pero si son referencias ¿no es cierto? que hay que tomar en cuenta para abrir su propio camino entonces digamos en esa medida nosotros para el pasado y para el presente utilizamos un término un único término que es ñaupa ¿no? y ñaupa o sea es estar adelante pero también hacemos referencia a ñaupa para decir los 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 mayores ¿no es cierto? y también hacer referencia al tiempo que pasó pero que para nosotros es más bien no el pasado sino lo que se ha adelantado ¿no? eso sería un poco la idea del tiempo en esa medida pues hay también una diferencia importante ¿no? en relación a la digamos a la noción que tenemos con respecto a la visión lineal ¿no es cierto? del tiempo por ejemplo en el tema de la historia es importantísimo eso porque nosotros digamos a nivel occidental tenemos la idea del tiempo lineal donde digamos lo que estamos digamos tenemos la expectativa ¿no es cierto? de alcanzar un objetivo que tiene que ver con superar el pasado ¿no? e ir construyendo el futuro para para nosotros este digamos los referentes del pasado ya nos indican el camino y tenemos que volver a reflexionar por el pasado porque nosotros sin pasado no somos nada ¿no es cierto? el pasado nos sirve para entender el presente ¿no? y para construir un futuro pero siempre ese futuro también son nuestros ancestros y somos también nosotros que hemos digamos este creado y aportado ¿no es cierto? para la construcción del futuro entonces eso te podría decir de manera general sin lugar a dudas agradecer la exposición don Luis ha sido bastante enriquecedora gracias por el tiempo y la gentileza no quisiera pasar o que no quisiera pasar la oportunidad de agradecer a la gente de Don Donet por la ayuda en la transmisión de hoy así como a los compañeros Pablo Juan y César por la ayuda en la transmisión de hoy y en que todo saliera hoy cerramos con un video sobre el trueque y luego de ello los invitamos a un café no sin antes invitar a Doña Sinia que pase a la mesa principal para darle un obsequio a Don Luis por la generosidad de venir hasta acá si entre los agradecimientos realmente tengo que poner énfasis en Sinia que hemos venido trabajando ya algún tiempo y que ha sido la persona que ha motivado entiendo para que pudiera estar acá realmente digamos es una satisfacción muy grande estar compartiendo contigo y con las personas aquí presentes yo en el afán de que se pueda conocer más de estos temas también traje unos libros así es que les pido que lo vean después porque no quisiera volver llevando los libritos que traje precisamente porque me habían dicho que acá no había mucha bibliografía al respecto entonces eso también está a disposición y muchas gracias vamos a ver un video que hace relación precisamente al trueque como en la actualidad esta institución antiquísima sigue vigente en las prácticas rituales de mi país gracias Seis rezagos de la gente de Pimampiro que mantenían el comercio de producto a producto venían la gente de la Amazonía por el otro lado y cambiaban con los productos de acá, de esta zona así que llevaban harina de maíz, de trigo se dice que también el algodón llevaban los cofanes para la Amazonía procesaban eso en una parte que está al otro lado ahí están todos los vestigios de cómo procesaban la harina cómo procesaban los productos para llevarse a la Amazonía eso hizo que se retome este tema del trueque inicialmente nuestra gente para... no había dinero para comprar pero sí había productos para cambiar en este caso para hacer el trueque eso se hacía a caballo y por un camino que hay por aquí adentro tenía que salir la gente para caminar hacia Pimampiro no había carro, no había medios de transporte todo era al lomo de bestia y burritos que tenían nuestros compañeros el trueque y que para nosotros ha sido parte de nuestra historia como comunidades indígenas nosotros históricamente le llamamos el cambeo que no es más que traer lo que producimos en la parte alta y acá pues con los compañeros de la parte baja en este caso los afrodescendientes y la misma gente de aquí del casco urbano de Pimampiro participan en este encuentro no hay en este proceso de lo que es el cambeo y allá traían aguacate el plátano, la papaya la yuca, el camote de todo traían y así mismo de aquí llevaban el cambeito, el maíz, la papa el melloco, la alberga de todo lo que había llevaban de aquí a ver a ver Estás a mitad del partido ¡Mierda, mamá! ¡Mierda, mamá! ¡Mierda, mamá! ¡Mierda, mamá! Ahora me dio por un porcioncito de papa, me dio una fondita de mango y otra de guayaba. Y otra me dio un tantico de unos seis aguacates y una fonda de mango y uvo. En el trueque uno ya se lleva más y de todo porque con el cambeito que se hace se lleva de todo. Y yo creo que eso no le alcanza con el dinero a comprar todo lo que se lleva, que cambea con las amigas. Ya tenemos cogido el tantito, cogimos su tantito, una porción, le damos, ellas igual nos dan. Eso es, nosotros no tenemos valorado, no es pesado. Para pesado sería comprar o vender, entonces somos intercambios. Ellas igual nos dan, nosotros igual damos. Nosotros sí le damos, se vio por quintales y se cambia a conciencia. Que nosotros producimos, aunque no se tiene a veces propio así, pero se va a trabajar, se gana la ración, así. Sí, sí se tiene más. A la vida nuestra sí nos va bien, muy bien, porque nosotros no tenemos a veces plato. En cambio, en esa manera nosotros venimos haciendo estos cambeos así, en esta manera salimos. Tenemos cualquier cosa para nuestros hijos, así se lleva bien. Igual se trae también las cositas que produce por arriba. Ahí se lograba tener amigas, amistades, así como hasta ahora, yo ya tengo bastantes amistades. Que nos llevan a la tierra de ellas y así mismo nosotros les llevamos a nuestra tierra. Son amigas conocidas ya, entonces nos abrazan y hacemos los cambalajes. Por allá hay más amigas, me abrazan, me quieren, dicen mi abuelita. Este día ha sido un día fenomenal, que realmente comenzó desde las 12 del día el cambio de todos los productos que hay en la zona. Compañeros de Colombia, del Carchi, de Inbabura mismo y Pichincha. Cuando yo era de la edad de unos 7 años, yo ya sabía cambiar aquí en este pueblo de Pimantilo. Y todo lo que se trae, ¿no? De aquí llevan los pastucitos, las pastucitas, las longuitas, así mismo. Todo lo que traímos nosotros del valle, ¿no? Se acaba, ¿no? Se acaba porque es una fruta que de parte y parte nos encanta. O sea, esa es nuestra ventaja, que ahora no necesitamos la plata, sino cambiamos así producto a producto. Esa es nuestra ventaja, que se olvida el dólar por esta noche. Yo trabajo, ¿no? En el carbón. Pico leña para hacer carbón. Ya estoy en 90 años. Pero me gusta la pala, porque tengo pala, machete, pico, asadón, barra, porque me gusta la agricultura. Siembro jabote, siembro yufas, siembro sardoria, siembro fréjol, papaya y plátano, aguacate. Esto traímos para acá, a campear, a campear. Por eso llevamos de aquí la carguita, ¿no? Y así mismo ellos también, como ven, llevan para una tierra de todo. Aquí venimos nosotros con los niños jóvenes a indicar que esto se debe continuar. ¿Y cómo se sienten los niños? Felices. Yo tenía unos niñeticos y andan ellos cogidos, los ambos, cambiando el... aquí. O sea, hay que esto promover a nuestros niños para que esto no se pierda. Hace falta que trabajemos en lo que sería el cambio justo, para que no haya un poco de presión, no haya tampoco, o sea, el maltrato ni de los unos ni de los otros. Y también adecuar un espacio físico en donde se pueda hacer de mejor manera esta actividad. No están bajando los niveles de pobreza, más bien tiende a seguir creciendo porque el costo de producción de los productos es sumamente alto, ¿no? En este momento. Entonces, y cuando ya llegamos a esta época, a esta etapa de cosecha, queremos sacar al mercado, prácticamente los precios están por los sueldos. Para los grandes empresarios, para la gente de cuello blanco, están las políticas de Estado, pero en este caso para nosotros no hay políticas de Estado que nos garantice. Y debemos de despertarnos todos, no es levantar nuestra voz de protesta. Hoy debemos de exigir de que ese Estado plurinacional tiene que ejercerse, tomando en cuenta que nosotros también seamos entes involucrados en la generación de políticas públicas de este país. Hay un café en el comedor por si gustan pasar. Acá están los libros de Don Luis también por si gustan verlos y comprarlos. Los libros de Don Luis también por si gustan verlos y comprarlos. Gracias. 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 Gracias.